Música Quiere bailar hasta que salga el sol La mujer es que se va, que la toma Esa la toma, como ella toma Por eso toma, toma, toma Esa la toma, como ella toma Por eso toma, toma, toma Esa la toma, como ella toma Toma, toma, toma Esa la toma, como ella toma Toma, 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 toma Las chicas planeando el baile del toma Toma, 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 toma por la cola Enséñame perreando lo que sabes tú hacer Enséñame meneando lo que sabes tú hacer Por eso toma, 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 toma Hasta el amanecer A ella le gusta tomar champagne Le das un vino, toma también Porque ella toma, 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 toma Hasta el amanecer Es una guacha borracha, floja de bombacha Mira la trepita, como se agacha Se agacha, se agacha Se agacha, se agacha, se agacha Se agacha, se agacha Se agacha, se agacha, se agacha Esa es la toma Es una guacha borracha Esa es la toma Mira la trepita Esa es la toma Esa es la toma, como se ha tomado Por eso toma, toma, toma Esa es la toma, como se ha tomado Por eso toma, 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 toma Esa la toma, como ella toma, 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 esa la toma, como ella toma, 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 toma Las chicas perreando el baile del toma, 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 toma por la cola Enséñame perreando lo que sabes tú hacer, enséñame meneando lo que sabes tú hacer Por eso toma, 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 hasta el amanecer A ella le gusta tomar champagne, le das un vino, toma también Porque ella toma, 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 hasta el amanecer Es una pocha borracha, floja de bombacha, mira la trepita, como se agacha Se agacha, se agacha, se agacha, se agacha, se agacha, se agacha Se agacha, se agacha, se agacha, se agacha, se agacha Te tiembla la cola Se agacha, se agacha, se agacha, se agacha, se agacha Se agacha, se agacha, se agacha, se agacha, se agacha Y ahora, yo, pancate y la toma El bim mi papá, no, a ver En las pachines, por el original La calidad musical, ok Queque, en los controles Es que gracias, ese glado de caudito bendito